Lo que ves es lo que hay Si no olvides mi vida, mi filosofía, tendrás que checar el manual Si tan solo preguntas y nunca me escuchas, jamás me comprenderás Que gire el mundo y que hablen de mí, no importa poco si soy feliz Tengo derecho a mi libertad, vive tu vida y déjame en paz Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más, sé muy bien a dónde voy y no voy a cambiar Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más, y me gusta cómo soy y no voy a cambiar Si no soy lo que esperas o lo que deseas, entonces qué haces aquí Si tú intentas cambiarme, yo voy a alejarme o voy a dejarte ir Que gire el mundo y que hablen de mí, no importa poco si soy feliz Tengo derecho a mi libertad, vive tu vida y déjame en paz Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más, sé muy bien a dónde voy y no voy a cambiar Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más, y me gusta cómo soy y no voy a cambiar Y ya, y ya, y ya Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más Sé muy bien a dónde voy y no voy a cambiar Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más Y me gusta como soy y no voy a cambiar Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más Sé muy bien a dónde voy y no voy a cambiar Lo que ves es lo que hay, ni menos ni más Y me gusta como soy y no voy a cambiar 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 No voy, no voy a cambiar